¿Quién va a ganar en este Gran Premio de Mónaco? Vamos a intentar adivinar, Jorge, un poquito el futuro de lo que viene a continuación Y antes que nada vamos a presentar el Gran Premio de Mónaco Este es el precioso circuito de Monte Carlo Habrá una sola zona de DRS El punto de detección está antes de las rascas ¿Para qué ponerlo bien si lo puedes poner mal? Y solo habrá esta zona de DRS Entonces, quien gane el sábado, quien haga la por el sábado Pues tiene muchas papeletas de ganar el domingo Porque estamos viendo el diseño del circuito Las velocidades a las que se va a pasar Muy difícil de adelantar Entonces, lo que podemos hacer, lo que te propongo hacer Es coger datos de esta temporada Sobre todo del tercer sector del circuito de Barcelona-Cataluña Y compararlo con las curvas del Gran Premio de Mónaco Algo que históricamente nos sirve como reflejo Para intentar anticipar quién va a ganar Antes que nada, te limpio un poquito el mapa Y así se ve mejor Estoy demostrando mis habilidades de Photoshop cada día más Increíble Y bueno, vamos con un poquito de análisis, si te parece Del tercer sector del circuito de Barcelona-Cataluña Y intentaremos dar por sentado Que eso es un buen paralelismo con la realidad Y eso nos va a servir para anticipar el Gran Premio de Mónaco Estos son los sectores que hubo el pasado fin de semana El Gran Premio de España Y nos vamos a sentar en el tercer sector Te he eliminado todos los nombres que no te importan Y eso lo he dejado Los de Ferrari y los de Red Bull Esto es de clasificación, ¿vale? No de carrera De clasificación, que es cuando todo el mundo rueda solo Al 100% de las posibilidades del coche Y lo que vemos es que, bueno Los dos Ferrari están por delante De los dos Red Bull De hecho, los checos estaban en quinta posición en ese sector Y la diferencia entre el mejor Ferrari y el mejor Red Bull Era de 75 milésimas de segundo Lo cual Es nada Es nada También si consideramos que Verstappen no tuvo segundo intento Por ejemplo Y Leclerc no hicieron la vuelta exactamente al mismo momento La diferencia entre Sainz y Pérez era muy parecida también Entonces, a pesar de todo Lo que siempre teníamos en mente De que Ferrari tenía que ir mucho mejor en un sector revirado Y que se iba a llevar Mónaco de calle Oye Este dato te dice que fue Casi por casualidad Por una sola curva Y que va a estar mucho más igualada la cosa Sin embargo Esto tiene truco Esto tiene truco Por las especificaciones de alerón trasero Gracias al señor Tenemos esta foto de los dos alerones juntos Y podemos comparar Y lo que he hecho es ampliarlo un poquitito Y nos vamos a fijar sobre todo en el plano superior No en el principal de los alerones traseros Este es el coche de Leclerc Este es el de Verstappen Y lo que podemos ver en estos planos Es que el de Verstappen es mucho más empinado Mucho más recto Mucho más chocante con el aire Que el de Leclerc Entonces es más carga aerodinámica ¿Por qué hizo esto Ferrari? Hombre Porque con el resto del coche Sobre todo con el suelo Ya genera mucha carga aerodinámica Como para competir Y ganarle a Red Bull en el tercer sector de España Entonces dijeron Metamos al alerón de más velocidad punta Para competir en rectas Spoiler salió mal Pero Lo que podemos aprender Es que a pesar de tener un alerón De más velocidad punta De menos carga Ferrari fue más rápido Si metemos el alerón de máxima carga Tiene más margen Ferrari para sacar Un poquito más de velocidad Por paso por curva Más allá de lo que ya genera Con el suelo Sobre todo con el resto del coche Entonces Yo creo que estos 75 milésimas Se te pueden convertir en El doble como mínimo O casi dos décimas De ventaja Entre Ferrari y Red Bull Es lo que debería ser Por las especificaciones De alerón trasero Por más que obviamente Red Bull también va a poner Un alerón De más carga todavía Pero el margen Que tiene Ferrari Es superior Entonces Va a primar la igualdad Este fin de semana Pero Ferrari Debería estar un poquito Por delante Como muy bien Preveíste antes Sin embargo Haciendo este análisis Me he liado Me he liado Me ha dejado de interesar La lucha por la victoria Me ha dejado de interesar Y lo que os voy a volver a poner Son las velocidades Del tercer sector En la clasificación Del Gran Premio de España Y os pregunto ¿Por qué me he liado? ¿Qué he visto aquí? Que he dicho Espera Esto no es normal A ver si alguien del chat Detecta la anomalía Que hay en esta clasificación Del tercer sector Y por cuál Podría ser una sorpresa Este futuro fin de semana Sin Ferrari Y sin Red Bull El chat ya se está dando cuenta Rápida Ha estado en plan Si para ser la primera En decirlo Valter y Botas Que está en cuarta posición Delante de Checo Pérez Y la diferencia Con Verstappen Es de milésimas Valter y Botas O Alfa Romeo Fueron los terceros El tercer coche Más rápido El pasado fin de semana En el tercer sector Yo no sé Si fue casualidad Que tú estuviste con él Jorge O Si tú le diste El amuleto De buena suerte Que le hizo rendir mejor Este fin de semana O no Pero Ahí está el dato Igual me lo dio la mía El amuleto ¿Te lo dio la tí? Me dio la mía El amuleto ¿Qué amuleto? Ah Que tienes la gorra oficial Firmada por Valter y Botas Y por Juan Yu Jo Vale Pero como el que nos interesa El Botas Bueno Lo consideramos como amuleto Puede ser casualidad Puede ser que no Pero mira Vamos a analizar un poquito más Este tiempo que os estaba comentando De Valter y Botas A ver si puede ser una realidad Para este fin de semana ¿No? A ver ¿Por qué cosa puede luchar Alfa Romeo? Que sabemos que es el único coche Que llega al peso mínimo Que es un coche mucho más ligero Que es lo que necesitas justamente en Mónaco Y que ellos mismos se enorgullecen De el paso por curva lenta Que ese es su punto fuerte Entonces Me empieza a cuadrar la teoría De que va a ir bien Alfa Romeo aquí Entonces Lo que he hecho es revivir la Q3 Porque no tengo vida Y me he visto el mini sector Estos no son los sectores Son los mini sectores De toda la Q3 ¿Vale? Entonces Está eliminado los tiempos Que no nos interesan Y nos vamos a centrar En el de Valter y Botas Que va pintando de verde De amarillo Perfecto Primero intento de Q3 Donde Leclerc Justo Leclerc se coloca primero Justo al inicio del segundo Botas Hace un morado aquí En el tercer sector Sí Con ya todo el mundo con vuelta Y hace un morado Nadie ha ido tan rápido En este parcial Entonces Vamos a ver Qué es esta liñita De las seis mini sectores Del tercer sector Vamos a intentar detectarlo Son seis ¿No? El primer punto de detección Está En amarillo Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale Estos son los seis puntos de detección En amarillo ¿Vale? Entonces El primero Curva once El segundo Curva doce El tercero Curva quince ¿Dónde es el morado? En la Chicane En la Chicane En la curva Más lenta Del circuito De Barcelona-Cataluña Nadie fue tan rápido Como Valtteri Bottas Entonces Puestos a coquetear Vamos a importar Esas velocidades A lo que va a ser El gran premio de Monaco Entonces Aquí te he puesto Las velocidades Del tercer sector Del circuito de Barcelona-Cataluña Curva diez Curva once ¿Se entiende, no? Curva diez Se hace 95 kilómetros por hora Segunda marcha Entonces ¿Cuáles eran las curvas Donde dominó Valtteri Bottas En la clasificación? Insisto Ya con todo el mundo con vuelta Fueron en la catorce Y en la quince Que se pasan a 90 y 80 kilómetros por hora Segunda marcha Entonces Puestos a coquetear Con el mapa del circuito de Monaco ¿Qué curvas de Monaco Se hacen a esa velocidad O a esa marcha? Entonces Te las he destacado aquí en rosa Si pintamos Las partes del circuito Que cubre Donde Valtteri Bottas Podría hacer un récord Nos quedaría esto O sea, básicamente Segundo y tercer sector Segundo sector Entero menos Tabac Que es la curva 12 Y el final de vuelta A ver Es verdad que aquí Debería llevar toda la velocidad Por el túnel Pero venga va Vamos a ponernos Serios del todo Y le quitamos esta zona Pintado en rosa Ahora mismo Es toda la parte De la vuelta de Mónaco Donde si replica Lo que ya hizo En la clasificación De la semana pasada Valtteri Bottas Apunta a ser El más rápido De la parrilla El más rápido De la parrilla Esto es más o menos Un tercio Dos quintos De la vuelta Entonces Cuidado eh Valtteri Bottas Si estos datos son ciertos Y si no pierde demasiado Por el cambio de configuración Alfa Romeo Va a estar en la lucha De las dos primeras filas De parrilla Va a poder atacar A alguno de los Ferrari Red Bull Y si tiene Un golpe de suerte Y se la alinean los astros Va a estar en la lucha Por la pole Y por la victoria Si votas Con un Alfa Romeo Gana en Mónaco Te voy a decir una cosa Las apuestas Le dan como Quinto sexto favorito No Las apuestas Lo coloca como Uno de los candidatos Serios al podio Y no tan outsiders Para la victoria Porque es que Mira los datos Y te digo Y es que además Te digo una cosa En 2019 Ya hace la pole en Mónaco Por ejemplo Se la quita a Lewis Hamilton No pero El hecho es que Esto que he señalado Es solo donde hace El récord En las otros parciales Compite En las otros tipos de curvas En las que se va a 130 Mira 120 135 170 110 160 130 Es que en el resto de curvas No es que Le van a pintar la cara No no Es que va a estar ahí Por eso yo digo Que puede hacer una Como mínimo Para luchar por segunda fila De parrilla Nomás que esté contento Valtteri Bottas Pero te la voy a complicar Un poquito más Venga va Porque Valtteri Bottas Tiene un compañero de equipo One two show Que hasta ahora No ha estado A la altura de Valtteri Bottas Ahora ¿Alguien sabría decirme Quien ganó la carrera De Formula 2 El año pasado En el Gran Premio de Mónaco? No Venga One two show Doblete de Alfa Alfa y Romeo Bueno Podrían estar Ambos Este fin de semana En la lucha Por cositas Por cositas interesantes Adiós ¡Gracias!